La serie de irregularidades detectadas en el proyecto de transporte público de circulación continua, conocido como red metro, es más amplia de lo que se creía, aseguró el secretario de comunicaciones y transportes del gobierno del estado, Leonel Cerrato Sánchez, al afirmar que el desfalco de recursos podría alcanzar hasta los 280 millones de pesos. El funcionario estatal aseguró que las denuncias sustentadas que se han presentado ante la fiscalía siguen su curso. El último informe que nos dio el fiscal hace una semana indicó que únicamente le faltaban unos peritajes para poder incluso darle oportunidad al gobierno del estado a meterle mano a la ruta. Nosotros vamos a iniciar operaciones de esa fallida red metro, las vamos a iniciar este año. El secretario de comunicaciones y transportes dijo además que desde el ámbito federal ya se realizan las investigaciones para identificar a los presuntos responsables en las irregularidades cometidas al reiterar que el número de inconsistencias es cada vez mayor. Sin embargo, Cerrato Sánchez aseguró que a pesar de todas estas inconsistencias, el proyecto sigue y que incluso podría estar operando en este año. No se ha cancelado y antes de que termine el año estará funcionando. Ya no se va a llamar así porque eso apesta, ¿verdad? Apesta a corrupción. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.